Bueno, voy a contestar una preguntita. Rodrigo, hice varios amarres con distintos brujos, me dijo una chica mexicana, y ninguno me ha dado resultado. No entiendo por qué, si los amarres son efectivos. Además, busqué brujos poderosos, uno de Catemaco. Mira, mira, no para todos los brujos los amarres son buenos. Por ejemplo, para mí, no son buenos. Porque el amarra intenta jalar, obligar, dominar, amarrar, como su palabra lo dice. Y tú no puedes poner el amor a la fuerza, ni siquiera con el ritual mágico que se te ocurra. No puedes poner el amor en la mente y en el corazón de alguien si no lo tiene. Ahora, sí tú puedes propiciar, tú puedes utilizar la magia blanca, o buena vibra para lograr eso. Pero si tú quieres a la fuerza poner el amor en el corazón de alguien, no se puede porque ya deja de ser amor. Eso no es amor. Ni es una magia en realidad que está conectada con el amor. Si no es una magia del ego. Pero supongamos una cosa. Supongamos que los amarres funcionen. O los amarres son efectivos. Ok. Si tú amarras a una persona y mueves esta energía hacia la persona. Y no le das tiempo. Y a la semana haces otro trabajo sobre la misma persona. Y después, diez días después, otro trabajo. Y no le das tiempo. Son muchos brujos distintos, muchas energías distintas, muchas entidades. Y cada uno de los brujos que vos me nombraste tiene pegada a entidades o tiene malas vibras. Entonces, lo que vos haces es al revés provocar más alejamiento. O sea, ya de por sí, si haces un amarra y alejas a la persona. Supongamos que el amarra es bueno. Bueno, le estás haciendo tanto trabajo. Tanto trabajo que lo terminas alejando. Y además son trabajos pesados donde intervienen entidades por los grupos que vos me nombrás. Entonces, está claro que por eso no va a dar resultados, más lo vas a alejar. Suponiendo que él todavía sienta algo por ti. Que se pueda hacer algo. Ahora, yo te pregunto a ti. Vos fuiste de brujo en brujo, ¿no? Y qué trabajo interior para sanar tu mente, tus emociones, tu corazón, para mejorar tu energía hiciste. No hace falta que conteste ninguno. Simplemente vos te cruzaste brazos a esperar que lo amarres del resultado. Entonces, no desarrollaste inteligencia emocional, no mejoraste tu energía, no mejoraste tus emociones. Porque si esto hubiera ocurrido, no irías de brujo en brujo pidiendo amarres. Esta explicación no te la va a dar ningún brujo. ¿Por qué? Porque no le interesa a los brujos dar esta explicación. O no saben, o no les conviene.